Mi papá trabajó muchísimo por la cultura y la historia de San Juan. Fue un trabajador incansable y que hoy se lo esté distinguiendo de esta forma es un orgullo. Es un placer haber tenido a un maestro como padre. Y hoy precisamente estoy trabajando en un libro de San Juan sobre los personajes históricos recreados con inteligencia artificial. Surge precisamente de una idea inicial de mi papá de hacer un cortometraje con las leyendas de los mitos sanjuaninos. Y bueno, yo amplié un poquito ese concepto a personajes históricos y volcarlos en un libro. Como en homenaje a él, terminar algo que él quiso empezar. Exactamente, sí, sí. Es un camino que él inició y bueno, hoy me toca a mí continuar. ¿Cómo se considera o es considerado por muchos como un innovador? Y vos al mencionar este proyecto, ¿se puede describir de esa manera, no? Totalmente, un innovador, un pionero. Una de las frases de él es, no tengo a quién preguntarle porque es la primera vez que se hace. Entonces, eso realmente es muy apasionante porque es una aventura a descubrir nuevas formas, nuevas técnicas. Y bueno, innovar y proponer. Muy bien, vuelta de página.